Muy buenas noches, esto es Gateway Musical, para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Abelardo Flores y esperemos que pasemos un rato en este gran proyecto. Vamos, en esta ocasión tenemos a un grupo invitado, homenaje a Miguel Bosé, Claudia Luna que es nuestra cantante, Tony Garnis, guitarrista, y Mario Conde, cantante. 24 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Lucio Blanco de la Casa de la Cultura, homenaje a Miguel Bosé. Vamos a pasar con el grupo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, cómo te ha ido? Bien, bien. Qué bueno. Bienvenidos a Gateway Musical, esperemos que... Sí, muchas gracias por la invitación a este bonito programa. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer estar, gente talentosa de aquí en Nuevo Laredo, y bueno, pues Mario Conde es también conocido como maestro en el deporte también, maestro de artes marciales. En el deporte, en las artes marciales también, ahora esta faceta de lo que es la música, que también tengo ya un buen tiempo en la música. Lo dejamos un poquito, retomamos con otros eventos y proyectos que nos invitaron, y ahora estamos en este homenaje a Miguel Bosé. Platícame, Mario, cómo se organizaron, cómo el pequeño, para hacer este homenaje, o sea, se juntaron un grupo de músicos, o cómo, platícame un poco el desarrollo, el creativo. Sí, mire, estamos haciendo una producción musical que se llama Music Production, y pues vamos a tener diferentes homenajes y eventos, y esta es una especie de plataforma musical para diferentes artistas. En este caso, pues ahora me tocó reunir este grupo talentoso de músicos, tenemos aquí a Claudia Luna, que nos va a interpretar, apoyarnos en algunos duetos que hace Miguel Bosé. También tengo el guitarrista Tony Garvis, tiene mucho tiempo él en la guitarra y también es compositor. Nosotros tres somos ahorita los que estamos aquí en el programa, pero también tenemos un teclarista, este Yunoel, tenemos en el bajo a Misael Bustos, excelente bajista, y una sorpresa muy bonita, es que por primera vez que va a estar un niño tocando la batería en este homenaje. Es un niño de nueve o diez años, este Leo, es un monstruo en la batería. Imagínate, es alumno de Aurelio Flores, imagínate cómo va, cómo va el asunto. Aurelio la saludamos ayer y ahí anda él todavía, es maestro. Sí, muy buen maestro y gran amigo también, es un buen amigo. Entonces, como lo ves, más que nada hacer un proyecto musical, es un grupo de amigos que nos juntamos a hacer cosas que nos gustan. Muy bien, ¿tú cómo incursionaste en la música? Platícame un poquito de eso, ya en lo personal. Bueno, eso pues sí, hace muchos años siempre lo platico de que yo estoy en la música, de pura casualidad, allá por el año de 1984, si no me equivoco, sí, 84, yo entré a la preparatoria, el CBT-137, y me invitaron para que tuviéramos que ir a los clubs, que te hacen de la prepa en los primeros dos semestres, que tienes que ir los sábados, y cuando dijeron, vas a ir los sábados, como que no me pareció el asunto. Entonces, un compañero del salón estaba en la ronda allá, y le pedí el favor que me anotara ahí, pero bien, para que traiga el maestro. Y fui una vez ahí a una clase de guitarra, y no sé qué me pasó, y ahí me quedé. Y le seguí con la guitarra, le seguí con la guitarra, y luego a través del tiempo, apareció lo que es el órgano de iglesia, empecé a tocar en iglesia, y ya de ahí me fui a los teclados, un grupo musical me invitó, se llamó Instrumentaciones, y fui tecladista de ahí por un buen tiempo, y luego también empecé a tocar el piano, y ahí empecé. Aquí tenemos una sección de música, con un compañero David Flores, y le recordamos en otra ocasión, de que bueno, los grupos están regresando, y le digo, bueno, pues estaba 7T, Instrumentaciones estaba en ese tiempo también. No, lo que pasa es que 7T, que ese grupo estaba Miguel Ángel Pastrana, estaba este Gerardo García Cano, que él es tenor, estaba este Arnoldo y Luis, ellos eran 7T, y había otro grupo que se llamaba Tiempo Cero, y era Aurelio, este David González, y Ricky, no recuerdo cómo se llamaba, el buen amigo, ellos tres, cuatro, perdón, estaban ahí, ay, creo que Pepe Sinaola, también tocó el bajo con ellos ahí. También, él tenía el tiempo dentro. Entonces, esos dos grupos, de una u otra manera, se fusionaron, y se creó Instrumentaciones. Ah, de ahí viene, bueno, son esas épocas de cuando estaban todos los grupos, que andábamos ahí todos, y estábamos platicando. Cuando teníamos un poquito más de... Un poquito ahí. Ahora, sus invitados, tus invitados, preséntalos, por favor, también. Sí, mira, primero las damas, como siempre, ella es Claudia Luna, es amiga mía ahora, fue de alumna mía en la preparatoria, imagínate que, qué padre, ¿verdad?, y ahora incursionando la música. Y hubo calificación ahí. No, fue lo que dices ella. Ah, bueno. Sí, no, sí. Este, ella ya tiene un buen tiempo cantando, estuvo, ha estado en varios grupos aquí, ella ha hecho otros homenajes, ella es más de rock, es más rockera, inclusive a ratito por ahí, en un lugar de la ciudad, va a estar cantando a ratito. No, no, dilo, dilo, dilo. ¿En el lugar? Sí. Los Remedios de mi pueblo, y vamos a estar hoy desbalagados, cantando con mucho amor, con el corazón, rockeando, puro rock. Esta noche va a ser de puro rock ahí en Remedios, Barra Libre. Ahí, Johnny también, Johnny también va a estar ahí. Es el guitarrista, Johnny King. Ah, no va a estar ahí. David Flores es el bajista, Alejandra Terrazas es baterista, mujer baterista, y canta Jaime, Jaime Hernández, el TAS, y su servidora Claudia Luna. Muy bien. ¿Temas? ¿Qué temas vienen siendo los que...? Pues van a ser covers clásicos del rock, ska y algo para bailar también. ¿Y de dónde sales? O sea, lo que es la música, o sea, estudiaste... Tus orígenes, tus orígenes. Ok, no, pues ya, desde los 10 años andaba, con que quería cantar, bueno, desde los 5, pero a los 10 años concursé aquí en el Canal 2, en un programa que se llamaba Juguemos a Cantar. Lo vi en la tele y le dije a mi mamá, ay, apúntame, y fui y me decía a mi mamá, es que no vas a ganar. Y yo, no, quiero ganar, quiero salir en la tele. Pues gané, gané en primer lugar y me fui a Tampico, en el Canal 7 de Tampico, representando a Nuevo Laredo. Y ese programa iba a ser el ganador, iba a ir siempre en domingo, uh, aquellos tiempos. Pero entonces desde chiquita siempre cantando en concursos, en aquí y allá, hasta allá, como a los 17, entre 17 y 20 años, ya fue cuando empecé con una banda, con duetos primero, y luego ya con bandas de rock. Y pues ya estaban bandas versátiles, y de todo, de todo un poquito. De todo un poquito. Porque mi nombre completo es Antonio García Vizcán. Ah, sí, lo gustaron. Es como mi nombre artístico, por así decirlo. Porque me acuerdo que cuando estaba muy chico, es muy chistoso, porque en mi casa les decía mucho, a mis hermanos, a mis papás, les decía, cuando yo sea famoso, me voy a poner Tony Garvis, porque suena como artista de las vejas de Estados Unidos. Entonces se me ocurrió, ya a través del tiempo, primero me ponía Tony García, pero me fijé que hay muchos artistas que ponían ese nombre. Más en el norte. Entonces dije, no, como que algo un poco más original, y se me ocurrió, bueno, pues Tony Garvis. Se me vino a la mente lo que decía cuando estaba chico, y pues surgió ese nombre. Menciona, ¿cuándo se presentan? Vamos a estar en el Tratio Lucio Blanco, en la Casa de la Cultura, el día 24 de agosto, a las 7 de la noche. Hasta ahorita es única función, así que los invitamos a que compren sus boletos. Ahí están los teléfonos en pantalla, en Campeche 2744, ahí en Guayaberas, Campeche. Ahí está el teléfono, si gustan llamarnos. Están ahí desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, vendiendo los boletos. Y pues están todos invitados. Es un homenaje a Miguel Bosé. Vamos a interpretar 20 canciones de Miguel Bosé. Ha sido un poquito trabajoso, ¿verdad? Porque Miguel Bosé es una música muy especial. Al principio dije, no, pues... En cuestión de voz. Voy a hacer la voz. Pero, tipo, el trabajar la voz. Sí, la voz, porque Miguel Bosé... La entonación, la... Sí, haz de cuenta, son 42 años de carrera. Al principio su voz era un poquito más aguda. Y investigando ahí, luego le sugirieron que hiciera una voz más grave. Porque decían que al principio era voz para niñas, para, ¿cómo decían? Voz para niñas. No, no que era para niñas. Como infantil. Como infantil. Entonces, él que iba a buscar a otro público y cuando sacó el disco 3X, que son... Representa el número 30 en romano, cuando cumplió 30 años y ahí cuando empezó una voz más grave. Entonces, sí tiene de repente tonos muy graves, o sea, sí batallando un poquito para esa entonación y luego de repente sube a la octava. Entonces, sí, juego mucho con eso de la voz. No fue fácil. Y aparte, la música también no es fácil. ¿El costo? El costo son 100 pesos, es un costo de recuperación, algo simbólico en cierta manera. ¿El grupo, o sea, tiene nombre? No, no, como te decía, es una producción musical. Somos Music Time. Se juntaron para este evento. Nada más para esto. Y el plan es que esta productora haga otros homenajes, no nada más Miguel Voz, puede ser, no sé, hay muchos artistas que están por ahí en el limbo que son muy, muy, muy interesantes. ¿Y qué más viene para ustedes artísticamente? ¿Tú sigues cantando o después de este homenaje vas a seguir cantando o con tu grupo? Sí, yo me dedico al 100% a la música, también hago noches de karaoke, así en varios lugares de la ciudad y aparte pues estoy con la banda de rock y pues estoy ahora con ellos también. Todo el tiempo estoy en la música. Él también hace otras cosas, o sea, mira, la verdad me tocó una gran suerte juntar este grupo de muchachos, faltan los demás, son muy talentosos y somos un grupo de amigos, por eso lo estamos disfrutando. Él hace también muchas cosas, o sea, lo bueno de esto, te digo, no es un grupo sólido, o sea, podemos hacer muchas cosas. ¿Platícanos? Bueno, yo aparte también de este proyecto en el que estoy con ellos, también acabo de lanzar mi primer EP como guitarrista de smooth jazz instrumental. Lo acabo de lanzar hace unos días, fue lanzado con una disquera de Inglaterra, me dieron la oportunidad, mostré mi material y les gustó y pues afortunadamente estoy teniendo muy buena respuesta en las radios por internet, también en radios en Estados Unidos, entonces pues ya estamos con ese proyecto. Ya he tenido mucho tiempo que quería hacer algo así y pues se dio la oportunidad y pues ya estamos con ese proyecto también. Es que tiene así como de Estados Unidos, de... Es mentira. Y habla muy buen inglés, es maestro de inglés. Ah, ok. Es maestro de inglés también. Y Mario, ¿qué viene para ti? No, 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 yo apenas hablo en español, no, no sé bien. No, pues para mí es esta productora, productora musical, volver un poquito a la música. Seguir interpretando, seguir haciendo homenajes. Años y homenajes, nada más como le decía yo, a lo mejor ahorita estoy aquí enfrente, pero a lo mejor le va a tocar a ella, a Claudia, o le va a tocar a él con su música de jazz. Es una productora musical, ¿verdad? Porque aquí en la verdad hay mucho, mucho talento que hay que explotarlo. Bueno, amigo, esto es Gateway Musical, ahorita vamos a escuchar, interpretar, ¿qué canciones van a interpretar? Pues queremos interpretar, este, Si tú no vuelves, es una canción muy, muy bonita de Miguel Bosé. No los voy a dejar cantar, los voy a dejar cantar. Que otros artistas las han interpretado también. Ok, bueno, esto es Gateway Musical, ahorita regresamos. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares, y esperaré sin ti, zamiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos, y escucharé por decir, a un latido le quedé esta tierra, y era tan sereno cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, y era así de grande, pero grande, y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella, y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. Si tú no vuelves, no habrá esperanza, no habrá nada, caminaré sin sí. Con mi tristeza vivía cuando lluvia, y era tan sereno cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande, y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella, y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, y sepas lo que hay. Si mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. No sé lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. No sé lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. Gracias Les comento, esta canción no es así interpretada Va a ver lo que es el grupo y todos los muchachos ¿Otra melodía más? Bueno, vamos a darle otra Vamos a poner un poquito más para acá Hay otra canción muy bella, muy bella de Miguel Bosé Esa nos gusta mucho Porque se la compuso a nadie Él tenía 15 años aproximadamente, era un jovencito así como mi amigo Y esa melodía se la dedica a nadie Se la puedes dedicar a la hija, a la novia, a la esposa, al amante, a la madre Y es una canción muy, muy bonita Imagínate, ¿qué harías tú, televidente? Si alguien se acerca un día y te dice Hoy, ayer, mañana y siempre te amaré Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré, en silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido, ah, 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 porque así lo he decidido, te amaré, por ponerte algún ejemplo te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré, con tu mano ortografía y tu, no saber perder, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente, cuando ya no estés presente, ah, 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 ah Al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena y te amaré. Y a pesar de pocos restos, el señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el ultimísimo momento. A pesar de todo, siempre te amaré. Gracias, te amaré. Esto es Gateway Musical, para mí es un placer estar aquí con ustedes, Mario. Qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a mandar un saludo a Cristina López Guerrero, al Conde de la Frontera, que estuvo con nosotros, muy participativo y esperemos que nos está viendo y espero que esté bien y que siga en su proyecto de la música. Teddy Méndez, baterista, saludos para la familia Esquivel Cifuentes, para el grupo Sonante, de Jerry López y Mingo López, que esperemos que nos acompañen también. Saludos para Beto Sánchez, que en 15 días estará presentándose en el programa. Muy entusiasmado, a ver cómo le va. Para Brígido Aguirre, que también tuvo un homenaje, un compositor y músico. Bueno, y a todos los que nos están sintonizados, están escuchándonos y viéndonos en el canal 6 de TV por Cable. Un saludo para todos ellos y... Los que se estén ahí conectando en la transmisión en vivo también, muchos saludos para ellos. En el Facebook también, yo creo que por ahí estamos. Está muy padre ese programa, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos, nos sentimos como en casa en el agosto. Menciona otra vez el... Sí, mira, va a ser el sábado, es un sabadito, 24 de agosto, en la Casa de la Cultura, en el Teatro Lucio Blanco, a las 7 de la noche. Ahí están los boletos, un costo de recuperación de 100 pesos. Como les comentaba, esto que estamos haciendo es por cuestión del estudio, ¿verdad? Venimos nomás nosotros tres, pero somos seis elementos. Hay un teclarista, Junoel, tenemos un bajista, Misael, y en la batería, el tremendo de un pequeño niño, Leo, Tony Garvis en la guitarra, Claudia Luna en la voz, y un servidor interpretando a Miguel Bosé. Ahí los pueden ver en pantalla, mis compañeros, ahí muy guapos. Ese día se bañaron y se peinaron. Hasta yo. Me sacrificé ese día, ni moda, pero muy padre. Están todos invitados, es un espectáculo familiar. Pueden ir niños, jóvenes, y yo estoy seguro que muchos van a acordar de muchas melodías que interpretaba Miguel Bosé en su juventud y en los actuales. Están ahorita también. Están todos invitados, en la Casa de la Cultura, 24 de agosto, 7 de la noche. Tempranito, tempranito. Tempranito, para después irnos a festejar el… ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice cuando termina? ¿Qué haces el…? El Abster. El Abster, Andalesto, el Abster. A ver dónde nos vamos por ahí. A ver dónde nos invita a Claudia a su evento ahí, con los desbalagados. Desbalagations. Soltarnos el chongo que ya no tenemos, ¿verdad? A rockear. A rockear o si no vamos a hacer un poquito de jazz con Tony Garvis. Y gracias por la invitación y no falten, de veras, es un espectáculo que lo hacemos con mucho cariño, es un grupo de amigos, son muy profesionales ellos y va a estar muy, muy bonito. No, no falten, por favor. Va a ser un gran placer que nos pudieran acompañar, estar esa noche con nosotros. Esto es Gateway Musical, vamos a un corte y ahorita regresamos para más temas con Mario Conde. Así es. Muy buenas noches, esto es Gateway Musical y con nosotros está Mario Conde. Mario, ¿qué temas vienen ahorita? Sí, mira, también hay unas sesiones muy bonitas que compuso Miguel Bosé. Ahorita vamos a cantar una, se le dedicó una amiga de él que por gracia falleció y así se llama Amiga la canción. Y menciona también dónde te presentas. Sí, mira, vamos a estar en la Casa de la Cultura el 24 de agosto en el Tres de Lucio Blanco a las 7 de la noche. Están todos invitados, es un ambiente muy familiar, pueden ir en familia y se van a divertir. La música es muy, muy bonita. No es así como estamos ahorita, es un grupo que trae baterista, teclarista, bajista y los otros tres también en la guitarra y Claudia aquí cantando. Y yo voy a bailar un poquito también, a no se creen, bueno, pero tengo que hacer de todo. Entonces estoy interpretando a Miguel Bosé. Entonces el 24 de agosto en la Casa de la Cultura, Tres de Lucio Blanco a las 7 de la noche, un costo de recuperación de 100 pesos, algo económico para toda la familia. Bueno, vámonos con las canciones. Vamos a cantar, esta canción es Amiga de Miguel Bosé, él mismo la compuso. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo, si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso, si he sido besos que aprendieron para ser, besos para ti. Si he sido lo que soy, fue tu regazo. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Qué dulce esa palabra fuera hoy. El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos. El universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche y el brillo Se va depositando en los rincones del alma Me tiemblo siendo la paz El último giro me presté Ahora que olvidando lo que soy Me vuelvo en el pasado enloquecido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido anoche fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieron a hacer besos Soy para ti Si he sido lo que soy fue en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Amiga, amiga Amiga, amiga Que dulce esa palabra, sencilla esa palabra suena hoy Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga 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 Blanco. Los boletos, los boletos están en venta, 100 pesitos, está muy accesible el precio. Los boletos los encuentran en Campeche 2744, en tienda Guayaberas, ¿no? Guayaberas Campeche. Ahí los van a estar encontrando los boletos para que nos acompañen este bonito sábado 24 de agosto, ahí en el Teatro Lucio Blanco, donde vamos a cantar, vamos a cantar con el corazón todos estos grandes músicos que se reunieron para compartir esta gran pasión que es la música. Así es Claudia, muchas gracias. Oye, tú puedes ser también conductora, ya me di cuenta, qué bárbara. Por ahí nos estaban pidiendo otra vez porque creo que alguien no llegó a tiempo y quiere que repitamos una canción, entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque creo que ahí le entregaron a tiempo el programa, pero vamos a darle a esta canción para que nos preparemos otra vez por ahí. Vámonos maestro. Venga. Esta canción es muy especial para nosotros. A veces perdemos personas, no nada más emocionalmente, también físicamente que se van. Y nos gusta mucho porque, imagínate, tener cada noche una estrella que venga y tenga compañía y te cuente lo que hay, lo que haces. Y siempre, nunca nos sintamos solos. Nunca te sientas solo, solo. Siempre alguien nos está cuidando. Así es. Así es. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Esperaré, sí, sí, tapiado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad te hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi veros viendo de dónde es. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Y escucharé por sí. A un latido le quedé esta tierra y era tan serenita cuando me querías. Había un bequillo fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella serme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Si mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida. No sé lo que haré. 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 Y si tú no vuelves, no habrá esperanza, no habrá nada, a mí daré sin sí. Con mi tristeza bebiendo lluvia, era tan pequeño como me querías, había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita. Era así de grande y no temía a mí, y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Si mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Si mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré. Si no vuelves, no habrá vida, no se lo que haré. Ahí me pueden encontrar en Facebook como Claudette Moon. Como Tony Garvis, también tanto en Facebook como en página de Facebook también personal. A nosotros, amigos, en Gateway Musical, en el proyecto, nos pueden estar siguiendo en todas las redes sociales, en el Canal 6, en TV Cable, y pues esperamos que este proyecto siga gustando y nos sigan viendo. Mario, nos diste una exhibición de una buena música. Gracias. Una noche larga, con el homenaje, esperemos que sigas haciendo más y teniendo esa calidad de siempre. Gracias, te lo agradezco mucho. Estamos contentos porque nos han invitado a ese programa. Nos la pasamos muy bien, muy divertido, muy acogedor, muy así. Este programa estuvo muy pegado por las canciones que trajiste de Miguel Bosé. Y, pues bueno, te seguimos invitando a ese nuevo homenaje. Sí, y te voy a decir algo, esto es exclusivo para estos programas, ¿sí? Porque en el escenario van a ver estas mismas canciones, pero con otro tipo de versión, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es una versión acústica. Con los demás compañeros, ¿verdad? Ya el piano, las cuerdas. La batería. La batería, sobre todo en ese niño tremendo. Así que están todos invitados y muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Ahí tenemos gente que, bueno, si ustedes quieren ver aquí el Canal 6, están cordialmente invitados. Pero con las canciones, tú, bueno, estaban ahí todos abrazados, ya. Bueno, hay que decir que se llegara ante el auditorio, ¿verdad? Allá en el fondo están puros amigos, caballeros, hombres, así que imagínense, estaban ahí. Estaban todos abrazados, estaban muy contentos. Amigos, muy buenas noches, esto fue Getaway Musical, para nosotros fue un placer estar con usted. Mi nombre es Francisco Abelardo Flores y hasta la próxima. Bye, gracias.